... Allanamiento y secuestro de drogas en Chivilcoy a cargo del comisario Donato Rael Pitetti de Chivilcoy, dependiente de la Secretaría de Seguridad a cargo del señor Arturo Pertosa también, allanó esta vivienda de Avenida Soares número 142 de Chivilcoy, donde se secuestró una plantación de marihuana, balanza de precisión, recortes de nylon y varios productos que se utilizan para la fertilización de las plantas de cannabis ativa. En el interior del domicilio se halló un indoor, contando el mismo con luces LED, ultravioletas e incluso ventilación para acelerar el proceso de secado de las plantas. Se secuestró marihuana compacta, fraccionada en dosis destinadas directamente a los consumidores, picadura de marihuana y demás elementos probatorios. ¡Gracias!